Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien, yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Chicos, que somos 60.000 personas en este canal, o sea, no doy crédito, 60.000 personas son un montón de personas y estáis todas concentraditas en este canal, me lo imagino como en mi casa, no cabemos, está claro. Pero que de verdad, gracias porque todo lo que yo hago es gracias a vosotros porque depositaréis la confianza en mí y os aseguro que cada día me supero o intento superarme más para que el contenido os guste y bueno, que ya veréis que van a haber cambios muy guays últimamente y que todos gracias a vosotros que me habéis dado la confianza para que haga de este mi trabajo y que pues tiene sus cosas malas también porque ser autónomo en este país es un poco complicado pero gracias, de verdad. Y bueno, dicho todo esto, os digo también que como yo creo que el 90% de población española he estado muy malita estos días atrás, he estado 5 días en cama, no podía hacer absolutamente nada y por esta razón esta semana, esta semana de Navidad, previa Navidad, que por cierto, Feliz Navidad a todo el mundo pues no os voy a traer un vídeo extra, pero la semana que viene sí vais a tener un vídeo extra pues para acabar el año a tope. Y si estás malito, pues nada, manta, colacadito y mis vídeos que igual te hacen pasar un poquito la malura. Y bueno, no sé si os tengo que decir alguna cosita más, simplemente pues eso que me podéis seguir en este canal si aún no estáis suscritos, darle un like, un comentarito, siempre viene bien, que me ayuda mucho a posicionar los vídeos. Me podéis seguir en todas las plataformas, ya sabéis, y también que sepáis que tengo Patreon. Y pues creo que no me dejo nada más, si me dejo algo ya os diré. Y pues deciros que este caso es bastante heavy, lo dejo dicho y pues comenzamos. Yo creo que no hay nada más navideño que Papá Noel, justamente en Navidad, ¿no? Ese hombre regordete, vestido de rojo con su barba y sus mofletitos rojos. Y la ilusión que trae a los niños con sus regalos, ¿no? Esa evoca a la felicidad y todas las cosas que conllevan justamente la Navidad. Sin embargo, el Papá Noel del que vamos a hablar hoy realmente era todo, todo, todo lo contrario. Este caso lo vamos a hablar directamente de una forma cronológica, así que al final del vídeo vais a saber, pues, todo lo que ocurre. Pero os avanzo que es muy fuerte lo que os voy a contar. Y para eso, lamentablemente, y aunque me pese mucho, vamos a hablar del protagonista de hoy, quien es Bruce Pardo. Bruce Jeffrey Pardo nació el 23 de marzo de 1973 en Los Ángeles, Estados Unidos. Su padre ya de por sí era un ingeniero, una persona súper inteligente, y él heredó ese don para las matemáticas y para la ingeniería que demostró ya en el high school y luego cuando pasó a la universidad también, porque según todos sus profesores era un tío increíble. O sea, era súper inteligente, sacaba notazas y además como muy proactivo porque siempre estaba ahí al pie del cañón haciendo cosas, haciendo sus inventos, pero no era el típico empollón, o sea, no era el típico chaval que estaba ahí con las gafotas, no. Sino que era todo lo contrario, un tío súper popular, entre otras cosas porque era bastante liante. Le gustaba mucho llamar la atención y ya sabes que cuando eres adolescente, pues, quien más la lía es el más top. Cuando seáis grandes os daréis cuenta que eso no lleva a nada. Bruce se licenció y comenzó a trabajar como ingeniero de software en el Jet Propulsion Laboratory, un centro que construye naves espaciales para la NASA, o sea, muy heavy. Y pues ahí la verdad es que pudo sacar todo el potencial que este hombre tenía, pero también, como os he dicho, él la liaba bastante. Y a pesar de que ya se había licenciado, que ya era una persona prácticamente adulta, pues eso él no lo llevaba muy bien porque él seguía teniendo, como decían sus amigos, un espíritu infantil, pero no un espíritu infantil en plan, ay, mira, qué persona, qué parece tan joven. No, un espíritu infantil mal. De esos de decir, chico, ya tienes una edad, compórtate. Y es que, por ejemplo, por muchas cosas que hizo, fue hackear el sistema de ordenadores que había en esta empresa, que es una empresa muy, muy importante. Supongo que no lo echaron a la calle porque era un genio, claramente, pero bueno, de este trabajo, del que estuvo, que os digo, que hacían cohetes en la NASA, conoció a Delia, una de sus primeras novias, con la que estuvo bastante tiempo y que finalmente el 17 de junio de 1989 se iban a casar. La boda iba a ser espectacular, iban a ser 300 invitados, estaba todo preparado, un catering súper chulo, el local donde lo iban a celebrar era chulísimo, todo espectacular. Sin embargo, Bruce decidió no presentarse a la boda cuando estaba ya la novia en el altar, pero no solo eso, sino que sacó de la cuenta de ahorros que tenían los dos en común unos 3.000 dólares, que es el total que tenían después de haber pagado todo el tema de la boda, y se fue de vacaciones a la playa, dejando no solamente a los invitados de la novia plantado, sino que se gastó todo ese dinero y estaba bronceadísimo y pues se lo pasó de lujo. Pero es que además después volvió a ver a su novia sin ningún tipo de arrepentimiento, ya os digo, bronceado, habiéndoselo pasado súper bien, la novia evidentemente le dio una patada voladora y le dijo, mira chico, tú te piras de mi vida, y pues a vivir su soltería otra vez. O sea, imaginaros, a mí me hacen eso. Bueno, a mí me hacen eso y me tienen que pagar el psicólogo para el resto de mi vida, también os lo digo, ¿no? La cosa es que los amigos de Bruce seguían defendiéndole de alguna forma, aunque le dijeron, mira chico, hasta que tú no tengas claro el compromiso, no te juntes con otra chica, vive la soltería, disfruta y todo esto. Pero seguían justificándolo como diciendo, es que es un niño grande, a pesar de que es un tío, porque es un tío muy grande, es un tío muy grande, pero decían, es que es un niño grande y a veces carece de sentido común, y tanto que sí. Sin embargo, pasaron varios meses y Bruce quiso rehacer su vida junto a Elena Lucano y su hijo de 13 mesecitos. Bueno, la verdad es que las cosas fueron estupendas, se llevan muy bien, justamente quizás eran lo que necesitaban el uno o el otro. Y además, en ese momento, Bruce comenzaba a ganar bastante dinero y podía darle tanto a Elena como al pequeño Matthew, que era el hijito que tenía Elena de otro matrimonio. Bueno, ellos no se habían casado, pero podía darle una buena vida. Tanto que en ese momento estaban construyendo una piscina en la casa, todo estupendamente. Sin embargo, en 2001, justamente en Año Nuevo, Bruce le dejaron a cargo del pequeño Matthew, que es el bebé que tenía Elena, que apenas tenía un añito y poco, lo tenía que estar vigilando porque estaba jugando en el patio. Y recordemos que en el patio se estaba construyendo una piscina, una piscina que no tenía agua. Y en ese momento, Bruce estaba pasando del niño absolutamente y con la mala pata, bueno, mala pata, es un niño, o sea, estas cosas pasan, pero claro, es que no estaba teniendo supervisión. Básicamente, el niño Matthew se cayó a la piscina y se dio un golpe terrible en la cabeza, tanto que se quedó parapléjico. Aparte de todos los meses que tuvieron que estar en el hospital porque, bueno, quedarse parapléjico era lo mejor que le podía pasar porque los médicos temían que se quedara sin habla y tal, pero al final, pues, pudieron salvarle la vida, pero con las consecuencias de que el niño se quedara parapléjico. La cosa es que Bruce no aceptó en ningún momento que él no estaba vigilando al niño. Evidentemente, cuando pasa algo así, los padres, yo creo que tienen derecho a enfadarse, tienen derecho a quejarse de tú, tío, me tenías que vigilar al niño un momentito y no fuiste capaz. Aunque esto sea un accidente, Bruce no asumió nada y además pensó que él no se iba a hacer cargo de un niño que tenía esta condición, que era parapléjico, y directamente pasó de la novia que tenía, de Elena Lucano, y decidió que se piraba de esta familia que no quería saber nada y rompió la relación. Tres años más tarde de todo esto, Bruce, que había estado una temporada soltero, haciendo un poco lo que quería, pues decide que tenía ganas un poco ya de estabilidad porque el noviazgo, en este caso, con Elena Lucano había sido muy bueno hasta que pasó lo del niño, que es heavy. Pero bueno, él decide que quiere volver otra vez a conocer a alguien y justamente después de estos tres años el cuñado de Bruce le presenta a él a Sylvia Orza. Esta mujer, era una mujer de 40 años que tenía tres hijos y que había estado casada, ahora estaba soltera, y al parecer Sylvia era una tía con los ovarios bien puestos, ¿no? Una tía con mucho carácter que además de que se gustaron enseguida tanto Bruce como Sylvia, ella sabía cómo manejarlo. Aunque yo soy de las que opino que la gente tenemos que ir enseñados y que nadie tiene que enseñar a nadie porque nadie es madre de nadie, pero pues funcionó. La verdad es que esta pareja funcionó bastante bien y se hagan súper, súper bien. O sea, ella tenía carácter, sabía decirle hasta aquí a Bruce, se hagan bien con los niños, así que todo bien. Además, la familia de Sylvia, una familia muy grande que la acogió enseguida, o sea, todo estupendamente. Y para el 29 de enero de 2006 la pareja se casa y Bruce sí que va a la boda, bueno, todo es maravilloso, se compran una casa de medio millón de dólares porque en ese momento Bruce ganaba muchísimo dinero y todo va bastante, bastante bien. El primer año de matrimonio pues se estuvieron viajando, bueno, ya os podéis imaginar, todo estupendo. La casa se la compraron en Corvina, en California, Estados Unidos. Sin embargo, para el segundo año de matrimonio las cosas comenzaron a ir mal, no por nada en concreto, sino que la actitud de Bruce comenzó a cambiar. Algunos amigos del matrimonio, sobre todo amigos de Bruce, sintieron que él ya se estaba cansando, que él había ya conseguido lo que era un matrimonio estable y que él ya estaba saturado, ¿no? Se había saturado. Esto es lo que le pasa a la gente inmadura, ¿no? Al final consigues lo que quieres, ya me he cansado, pasamos a la siguiente fase y en ese momento que dices tú, bueno, pues si estoy mal, me divorcio. Bien, pero él no sé, quería divorciar, pero le hacía la vida imposible a Silvia y lo peor de todo es que él no quería pagar nada. O sea, no es que no quería pagar nada, o sea, es que si por él fuera, bueno, los tres hijos de Silvia se alimentaban con aire, él no quería pagar absolutamente nada. Que los niños estaban malos, ah, pues no sé, les curas con besos, pero él no quería pagar absolutamente nada. Silvia, que en ese momento estaba teniendo una vida muy cómoda o que había tenido una vida muy cómoda a raíz de juntarse o casarse, en este caso, con Pardo, con Bruce Pardo, era como que de alguna forma había subido de nivel, sobre todo de nivel de vida, pero dijo, o sea, es que me da igual este nivel, yo lo que quiero es satisfacción y una buena vida con mis hijos, darle lo mejor a mis hijos y si con este hombre no puedo, pues me divorcio y ya está. Yo os he dicho que esta tía tenía los tenía bien puestos, así que dice, mira, se acabó y en 2008 pide el divorcio. Los preparativos de este divorcio inician en junio de 2008 cuando el Tribunal de Divorcios de California le dice a Bruce que tiene que pagar 1.785 dólares por la manutención de los hijos de Silvia. Cosa que no acaba de entender porque los hijos de Silvia son de Silvia solamente, no son de Bruce, entonces no acaba de entender porque tiene que pagar manutención, pero supongo que es un acuerdo al que llegan. Además, una semana antes de Navidad, o sea, como esta semana pero de 2008, se vuelven a reunir para acabar de finalizar todos los detalles del divorcio y se acaban haciendo las reparticiones. Entonces, las reparticiones es que Silvia, o sea, Pardo, en este caso Bruce Pardo le tiene que pagar a Silvia 10.000 dólares como parte del acuerdo económico de divorcio y además ella, Silvia, se quedaría con el perro que habían adoptado en la familia además del anillo de compromiso que valía muchísimo dinero que Bruce le había regalado a ella. Claro, en este caso Pardo se quedaría con la casa de medio millón de dólares que habían comprado pero él se quejó al tribunal diciendo bueno, pero es que esta mujer ha ganado conmigo, o sea, estando conmigo un coche de lujo que yo le había regalado viajes a Las Vegas comidas en restaurantes carísimos masajes clases de golf pero es en plan chico, lo que tú regalas lo regalas esto no lo puedes pedir de vuelta. Si es verdad que Bruce de primeras parecía estar muy triste parecía estar muy mal pero se comportó en ningún momento la lió en el juzgado siempre se comportó bien y los amigos más allegados de Bruce pensaron bueno, sí que es un palo duro para él porque esto no estaba en sus planes pero parece que por fin asienta la cabeza es consciente de lo que ha pasado y lo acepta y sin más pero como os podéis imaginar nada más lejos de la realidad nos plantamos entonces en Nochebuena era por la noche alrededor de las 11 de la noche ya sabéis que en Estados Unidos se cena como muy pronto o sea que a esa hora ya habrían cenado estaban de sobremesa en la casa de Silvia en este caso en casa de los padres de Silvia ella después del divorcio se estaba quedando en casa de sus padres durante un tiempo hasta poderse alquilar ella alguna cosa la familia de Silvia era muy grande o sea tenían como muchos primos hermanos y tal y eran en torno a unas 25 personas que estaban en esa casa celebrando la Navidad y entre esas 25 personas habían bastantes niños en este caso había una niña que se llama Catrina que era la sobrina de Silvia que estaba jugando como en la entrada de la casa la entrada por dentro como el primer comedor nada más cuando entras pues estaba ahí jugando y mira por la ventana y se encuentra que está llegando o sea que está viendo llegar a la puerta principal a Papá Noel ya os podéis imaginar la ilusión de esa niña que por cierto tenía 8 años de ver a Papá Noel un Papá Noel grande con un pedazo de regalo gigante estaba súper ilusionada Papá Noel pica la puerta y esta niña abre y grita Papá Noel y en ese momento Papá Noel saca una pistola y le dispara a la niña en medio de la cara pararos un momento a pensar por un segundo esa escena o sea la niña es un segundo la niña Papá Noel a los padres como que no les demasiado tiempo a reaccionar se piensa que igual es un primo un tío disfrazado de Papá Noel y cuando abre la puerta lo primero que hace Papá Noel es disparar a la cara a una niña de 8 años los gritos de miedo de terror de esa madre pero es que esto no acaba aquí de repente ese Papá Noel empieza a disparar a todos los presentes a 25 personas indiscriminadamente aunque la primera persona sería Silvia porque sí ese Papá Noel era Bruce Pardo Bruce Pardo vestido de Papá Noel completamente o sea el outfit entero comienza a disparar como os digo a todas estas personas acabando al instante con 9 las otras 17 salieron corriendo pero si os pensáis que esto acaba aquí ya os digo que no Bruce como os he dicho llevaba un paquete gigante que lo deja en el suelo en ese momento lo abre y saca de una caja un lanzallamas casero que había construido él y en ese momento comienza a tirar fuego a toda la casa de una forma súper fuerte o sea imaginaros la escena porque además no es sólo eso sino es o sea el miedo el dolor porque o sea imaginaros el fuego o sea ver a tus a tus personas a tus seres queridos de esta forma que ni siquiera te puedes acercar a ellos las personas que huyeron no se podían acercar a los seres queridos a los cuales les habían disparado porque había gente que habían disparado pero que no había perdido la vida en el acto y se podían haber salvado pero por este hombre no se pudo y por el fuego dos personas en concreto perdieron la vida o sea fueron quemados vivos o sea esto creo que debe ser de las cosas más terroríficas y más dolorosas que existen en esta vida de estas 25 personas Leticia la madre de Katrina logró salir de la casa y logró llamar a pues a emergencias a contar todo lo que estaba ocurriendo mientras tanto dos personas de estas 25 dos adolescentes dos jóvenes uno resultó herido por un balazo en la espalda y el otro se tiró por la ventana para intentar salvarse y se rompió el tobillo Katrina la niña de 8 años al parecer sobrevivió a esto yo no sé cómo quedaría pobrecita de mi vida pero sobrevivió de estas 25 personas las personas que no sobrevivieron fueron Silvia la expareja de Bruce quien había hecho todo esto de 43 años por una herida de bala Alicia la madre de Silvia ex suegra de Bruce de 70 años también por una bala en el estómago no perdió la vida en el momento Joseph Ortega el padre de Silvia ex suegro de Bruce también por disparo Charles Ortega excluñado de Bruce de 49 años también herida y resultó o sea él estaba vivo acabó perdiendo la vida por la inhalación de humo también Cherry Lynn quien era la excuñada de 45 años lo mismo por herida y por inhalación de humo James Ortega excluñado de 51 años lo mismo Teresa Ortega de 52 años la excuñada también también por lo mismo va a la inhalación de humo y Alicia Ortega de 46 años excluñada y Michael André Ortiz de 17 años sobrino político de Bruce los dos fueron los dos que se quemaron vivos por el fuego el fuego fue tan 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 virulento que tardaron dos horas los bomberos en apagar el fuego pero con 80 efectivos o sea 80 personas intentando apagar el fuego de esa casa porque no había forma las nueve personas que habían perdido la vida inicialmente tanto quemados como por bala tuvieron que ser reconocidos gracias al registro dental porque no había forma de reconocerlos ya que estaban completamente calcinados ¿qué es lo que había hecho Bruce? ¿por qué había hecho todo esto bien? aunque amigos suyos se pensaban que estaba llevando relativamente bien este divorcio era todo absolutamente mentira él lo había planificado desde el momento desde junio cuando él había tenido que al juzgado por primera vez y se le había impuesto el pagar 1700 dólares por la manutención de los tres hijos de Silvia él había comenzado su plan había comprado diferentes pistolas una en concreto era táctica o sea se había comprado una completamente especializada para perseguir a las personas que quería él acabar con sus vidas y además había comenzado la construcción de este lanzallamas había alquilado un Dodge un coche para él poder escapar más rápido y además había pedido a una modista que hiciera un traje perfecto para él de Papá Noel en el que tenía un agujero o sea no un agujero sino un bolsillo muy grande para poder meter las pistolas y que no se vieran poder sacarlas de una forma bastante rápido le dijo realmente a la modista que lo quería para meter regalos nada más lejos de la realidad además Bruce había comprado un billete con la compañía Air Canada para volar hacia Illinois con escala en Minnesota donde ahí tenía un amigo suyo con el cual había estado hablando semanas antes diciendo que necesitaba que le dejara su casa o necesitaba que le bueno que le dejara dormir en su casa durante varias semanas además había estado sacando bastante dinero de sus cuentas bancarias había dejado de pagar la manutención de 1700 dólares y había sacado un total de 17.000 dólares justamente el día anterior la cosa es que Bruce después de hacer toda la barbaridad que hizo que era muy fuerte lo que hizo se montó en su coche en el Dodge este coche que había alquilado y se fue para casa de su hermano cosa que ya tenía planeada su hermano no tenía ni idea de lo que había pasado porque estaba celebrando la navidad con su familia o sea con la de su pareja y todo esto y su hermano se estaba quedando en las últimas semanas en su casa al menos en algunas ocasiones la cosa es que Bruce dejó aparcado el coche relativamente cerca de casa de su hermano y se fue a bueno entró en casa de su hermano pues para cambiarse y para marcharse del todo sin embargo con lo que no contaba Bruce es que él también se quemó muchísimo él tenía heridas gravísimas en las piernas y en los brazos y se le había quedado pegado el traje de papá noel porque era sintético perdón era sintético tenía heridas súper tremendas las cuales no se podía curar el solo él estaba cojo no se podía mover el dolor tenía que ser insoportable y pues con esas heridas era imposible que se pudiera marchar o sea eran heridas de tercer grado no eran quemaduras sino que eran heridas porque hay que recordar que el lanzallamas era casero y pues viendo que era bastante imposible salir de ahí sin llamar la atención porque tenía que ir al hospital sí o sí o tenía que ir a gusto que le curaran o sobre todo pensaba que era imposible porque ya se supone que el camino desde la casa de su expareja de la familia de su expareja hasta su hermano fue tremendamente doloroso pensó que no había salida y como en casa tenía aún todavía más pistolas acabó pegándose un tiro él mismo en la cabeza el hermano de Bruce que regresó a su casa alrededor de las 3 de la mañana después de celebrar pues navidad con sus seres queridos se encontró a su hermano sin vida en su casa pues que se había desvivido básicamente y con bueno pues los restos del traje de papá noel que tenía en los brazos y piernas él no tenía ni idea de lo que había pasado llamo evidentemente a las autoridades que le le explicaron al hermano de Bruce lo que había pasado o sea imaginaros saber que tu propio hermano ha hecho esa barbaridad y además encontraron un montón de munición en casa del hermano de Bruce y a él le encontraron con una especie de faja a Bruce con una especie de faja con esos 17.000 dólares que os he contado metidos dentro de pues eso como una faja como metidos escondidos en el cuerpo pero esperaros que aún queda más resulta que a modo de acabar de destruir pruebas Bruce había puesto una especie de dispositivo bomba dentro del coche que le había alquilado este Dodge los cuales la policía acabó descubriendo y tuvieron que hacer una explosión controlada porque no se fiaban de que pudiera explotar o que tuviera algún no sé algún dispositivo que haga cuenta atrás o alguna cosa así que decidieron explotarlo en medio de la calle tuvieron que desalojar un montón de personas y ahí pues eso explotaron el coche que en el coche por cierto pudieron encontrar el lanzallamas y un poquito de todo este acto este este horrible acto consternó sobre todo pues a toda la comunidad de la zona de Los Ángeles quienes además estaban en la zona de Corvina en una zona como muy tranquila que bueno pues habían pues sí robos lo típico pero estas cosas no pasaban y más un día tan señalado y sobre todo pues eso con niños de por medio algo tan heavy que o sea es que no tiene explicación o sea como además estás dándole vueltas de algo tan fuerte como el lanzallamas o sea es que me parece de una crueldad tan fuerte y además que después de eso tú no te o sea no te plantees acabar contigo mismo sino que que él se había planteado pirarse que finalmente no pensó o sea yo creo que él se imaginaba que esto sería luego tan feliz y que se iría a su casa y tal pero bueno al final el karma es lo que tiene y acabó ha chicharrado perdido que espero que le doliera como los siete males la verdad lo espero realmente que sea así en fin pues hasta aquí el caso este caso por cierto se le conoce como la no lo quiero decir porque por si acaso de corvina lo podéis buscar hay bastante información por internet de este caso y es algo que esta gente lo tiene lo tiene metido porque además está relacionado con santa claus no papá noel que es una figura como tan entrañable de la navidad y pues hasta aquí el caso chicos espero que os haya gustado dentro de lo que cabe es terrible este caso es terrible sé que probablemente muchos de vosotros lo conozcáis porque es un caso típico de la navidad pero sentía que tenía que traerlo porque es muy heavy además no sé si lo haré para tiktok o no lo sé pero hay un caso también relacionado con un papá noel que también creo que pasa en eeuu o en canadá ahora no me acuerdo que también es returbio ya os iré contando y pues nada como os decía al principio esta semana no os puedo traer un segundo vídeo porque no estoy para eso no estoy para trotes y os hablé por instagram que si queríais el caso de jamberet ramsey pero he decidido que no lo voy a traer entre otras cosas pues porque me da como pereza o sea se ha hablado tantísimo de este caso que digo no sé tenéis por ejemplo el caso de Mimi XXL que lo habla perfectamente que cuenta este caso perfectamente que lo hace súper bien y siento que yo tampoco tengo mucho más que aportar es un caso que me gusta que me interesa muchísimo pero dedicarme tiempo para estar buscando ese caso como que me da perecita ¿sabéis? y creo que hay casos mucho más importantes o más actuales que quizás también os interesen la semana que viene ya os digo que todos los casos van a tener relación con la familia son casos muy fuertes y pues creo que ya están dejarme sugerencias también si queréis para para el año que viene que se viene calentito calentito y espero que os guste todo mucho dentro de lo que cabe como siempre os digo felices fiestas a todos si abrís los regalos el 24 o el 25 que os traigan muchísimas cosas y sobre todo sobre todo sobre todo felicidad salud que es lo más importante y que lo paséis con vuestros seres queridos que también es súper súper importante y ay que lloro o sea es que me como que me emociono mucho y que ya sabéis que que os amo que os adoro que sois lo mejor y gracias por este año ya hablaremos más adelante de este año que ha sido increíble y que ya sabéis que os como vuestra cara